¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En espíritu y en amor Uno, padre Actos uno En mí En el cuerpo y en la fe Actos un En el cuerpo y en la fe Como el Padre Jesús unido y gozó Más los uno, tu pasión Jesús De los unidos de mi amor Más los uno, como el Padre Jesús unido y gozó Más los uno, tu pasión Jesús De los unidos de mi amor Más los uno, Padre Más los uno, en ti Más los uno, en ti en el cuerpo y en la piel haznos tu luz Padre, Señor que nos apriete por ya a la familia une a la familia, Señor une a los hijos, a los compadres bendice y alogada aquí esta mañana le damos gracias, Señor le alabamos por el Señor con el nombre de Dios que quita el pecado del mundo Señor, nos bendimos también, acéptanos acéptanos, Señor Padre haznos uno en ti haznos uno 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 Padre haznos uno en ti en el Espíritu y en el amor Padre haznos uno haznos uno en ti en el cuerpo y en la fe haznos uno haznos uno en ti Señor en el corazón haznos uno gloria a su nombre amén generos uno vendros uno